Aquí tenemos un ejemplar de boa constrictor, comúnmente llamada boa o mata caballo. Es raro que la vida silvestre se supere los 20 años de vida, pero en cautiverio puede llegar a vivir los 30 años. Esta la podemos encontrar en los bosques húmedos tropicales de la Amazonía. ¿Usted podemos acá apreciar un ejemplar? Ah, que no se llegue al cuello. Es muy fuerte. Debido a su escasa visión, tiene que hacer, tiene que utilizar sus fosetas termosensibles o fosetas termosensibles o fosas loreales o también sensores térmicos. Los sensores térmicos los tenemos entre este espacio de acá y la función es de receptar calor de su presa. Una vez que la boa le recepta el calor de su presa, mire es un animal hermoso. Recepta su presa, tiene la capacidad de morder y apretar. Tiene unos dientes afilados como agujas. Es por esa razón que no puede masticar, pero sí puede tragar. Es por eso que la serpiente cuando muerde a su presa le hace la constricción o se da la vuelta. También se llama como abrazos letales. Entonces, prácticamente como no puede masticar, tiene que buscar la cabeza a su presa para poder tragarle todo entero. Es un animal arborio nocturno. Características de los reptiles acechadores. Es una constrictora y mata a través de la presión. Abrazos letales. Es un bonito ejemplar que tenemos colores. A ver si podemos coger los dientes. Son dientes como filados como agujas. Vuelvele nomás ya. Y ahorita que come. Puede tocarles. Ya comió ya. La serpiente. Dentro de las serpientes, la hembra por lo general es de mayor tamaño que el macho. ¿Qué come? ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Ya comió? Roedores, por ejemplo, la función de las serpientes es controlar la sobrepoblación en roedores, reptiles pequeños. Boradatas. No, ayúdate. Dice déjenos tocarles. No, mi. Un ratito. Te va a devorar. No, 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 no. A ver, si no para de volver ya. Solo déjenos tocarles. Es que está brava esa culebra. Es pesada, ¿no? Imagínese, esta es de las constrictoras, una anaconda, ¿sí? Es la de mayor peso, ¿sí? Súper en tamaño, solamente la pita un reticulado, pero esa es de exótica, no la tenemos por acá. Estira el alice. No tanto. Es pesada. Creo que no me dan los brazos, ¿no? Espera ahí. Para poder estirarle. Es pesada. Es pesada, ¿sí? Me va a matar. Entonces, ¿cuánto mide? Uy, sus ojos. Me mata. Ajá. Dos metros cincuenta estamos. Dos metros cincuenta. Entonces, esto nos da que es un adulto ya, ¿no? Imagínese, tiene mucho dolor. Plane número 3, bellas, pollí. Pueinta es용ado. Molestos! Dos metros cincuenta. Gracias por ver el video.